Música Vamos a buscar el libro de Eclesiastes nuevamente, ayer estuvimos en el principio Ahora vamos al capítulo 7 Algunos consejos de rebelión para este año En Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 Son consejos para este año, para meditación, para pensar en ellos Hay mucho entendimiento y les ruego que me preste su atención Porque si pierde la comprensión de esto, pues no creo que después lo vaya a volver a comprender No es que usted no lo entienda, necesita que se lo expliquen Porque si usted lo lee solito en casa, no va a saber el verdadero significado De estos refranes, de estos consejos tan sabios Pero que indican algo que usted ya lo sabe O tal vez lo aprecia Pero no lo comprendemos cuando lo vemos Padre, gracias por esta hora Gracias por esta noche Gracias por este primer día de culto De viernes Te suplicamos Señor Con un corazón Humilde ante Ti Un corazón sometido a Ti Regálanos un milagro Regálanos un milagro Queremos arreglar nuestras vidas Queremos arreglar nuestro camino al cielo Queremos ver convertidos a Cristo A nuestros familiares Parientes Hijos Madres Señor, ayúdenos A ser un atractivo para que otros conozcan a Cristo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Pueden sentarse Capítulo 7 de Eclesiastes Siempre está hablando de la muerte Pero no como una amenaza Sino hablando de la muerte Como un final de todas las cosas Y nos da unos consejos Muy, muy apreciados Vea usted el número 1 Versículo 1 del capítulo 7 Mejor es la buena fama Que el buen ungüento Nos habla, esto es Esto es secular No tiene tanta espiritualidad Pero La diversión El ungüento En el tiempo En los afrodisíacos De los tiempos antiguos Eran ungüentos Los egipcios Usaban mucho ungüentos Los romanos Mucho ungüento Ungüentos cuando iban a los Baños termales A los baños de vapor Usaban ungüentos Y hacían fiestas Con los ungüentos Y eran también afrodisíacos Entonces dice Más te vale Dejar los placeres Y tener una buena fama Porque con los placeres No vas a conseguir nada Pero con la buena fama Siempre tendrás Trabajo Promoción Confianza Tu nombre Honor Y ese es el consejo Sencillo Muchas veces Muchas veces nosotros Esa palabra Tan fuerte Y tan bonita Que muchas veces Decimos Con una gran Hombría A mi me vale Que a mi me vale Yo no estoy haciendo eso Hermanito Estoy de acuerdo Estamos hablando de la fama Y para la fama Y usted tiene uno De los refranes De su servidor No somos Lo que decimos Que somos Somos Lo que la gente Dice que somos Si no pregúntenlo A los periódicos Una vez lo sacan En primera plana No hay quien Le regrese La trompada Y usted no ¿Cuántas noticias Son Una farsa Todos los días? Pero eso es lo que ellos dicen Y tienen 105 mil lenguas ¿Verdad? Porque son 105 mil ejemplares Entonces usted Por más que insista En que ustedes La mamá de Tarzán Primo de Superman Primito hermano De la chita La mona que haya fe Amigo de Toby De todo eso Por más que insista Su buena fama Tiene más peso Que lo que usted se imagina Por más que usted quiera No nos van a creer No nos van a creer Y eso es Es un refrán secular Pero ahora nos pasamos A un plano Espiritual Y el plano espiritual Dice Mejor es el día De la muerte Que el día Del nacimiento Y esto está bonito ¿Por qué es mejor El día de la muerte? Es mejor El día de la muerte Porque usted Ya sabe Para dónde va Estaba viendo yo Los niños Que nacieron 22 Nacieron el 24 En los distintos hospitales Y no sé cuántos otros Que nacieron Los niños Ay que lindo Y le decía El camarógrafo El entrevistador Y el médico Ahí Y está usted contenta Con la que Ay si estoy feliz Y está usted Ay si estoy alegre Espérate Que ese demonio Tenga 12 años Ahora Fíjese bien Que seguridad Tenemos Que esos muchachos Se van a ir al cielo Ese es el principio Ese es el Mejor es el día De la muerte Que el día del nacimiento Porque inmediatamente Nosotros decimos No mire Esos niños Han salido A qué A sufrir Cierto Que les depara Esa pobre criaturita Verdad Que Que cae un mortero En el techo Y quema el techo Me imagino que el techo Era de cartón Y le cae En la cunita Verdad En la cestita Donde está la criatura De 20 días Y la quema No ha ni terminado De nacer Y ya lo quemaron Con porbo ¿Qué seguridad Tiene Que va a comer Bien ese muchachito Si su techo Era de Yo asumo Porque en una Duralita No va a pasar El mortero Me imagino que era De cartoncito De algo Débil ¿Qué seguridad Tenemos De educación Para ese niño ¿Qué seguridad Tenemos Ahí aparece Un bonito Anuncio Que dice Mire Dígale a sus políticos Que no andan Mintiendo Es el mejor De todos Los anuncios Que andan Ofreciendo Todas esas pausas Que no van a cumplir Uno le va a dar Trabajo A hasta Bush A todos Le va a dar Trabajo Y el otro Va a cambiar El país Y todo el mundo Andan hablando Tonteras ¿Qué nos depara? Ahora Aquí el Señor Nos toma De la mano Y nos dice Bien Bien bonito Y nos dice Señores Es el día De tu muerte Es el mejor De tu vida Mire El día Que usted Fíjese Que este Este problemita Lo contesta Yo no puedo decirle Que fue cierto ¿No? Frank Campos Un predicador Perdió a su hijo Estaba nadando En el colegio Se salió De la piscina Se acostó Ahí Y le dijo El coach Coach Me siento cansado Y se descansó Y le pusieron Una toalla Ahí En hoyito Descansó Y se murió Nadie Supo Jamás Lo llevaron A universidades A estudiar Nadie Supo Lo enterraron Un mes y medio Después Porque nadie Supo Y ellos Se desesperaron Mucho Y una vez En Honduras Andaba Frank Predicando Y una mujer Le entregó Una carta Y cuando la mujer De Frank Lo llevó a dejar Al aeropuerto Los Ángeles Le dijo Ay Consolo Que supiera Donde está Mi hijo Consolo Eso Dijo la mamá Ellos sabían Que era creyente Y todo Pero que estuviera bien En Honduras No tiene nada que ver Frank es costarricense Y la esposa también Y en Honduras Una mujer Le dio una carta Y era la puño Y letra del hijo Y decían Cortita la carta Decían Mire papá Y mamá Estoy en un lugar Donde ustedes van a venir Y ya dejen de molestarme Déjenme tranquilo No quiero volver Entonces era mejor El día de la muerte ¿Verdad? Pero el día de la muerte Pero si usted está seguro ¿Para dónde va? Porque muchos de nosotros Andamos con la salvación Como que somos esos Taraditos salvadoreños Que nos vamos mojados No mojados para el norte Nos vamos secos Y al llegar allá Nos vamos a mojar Porque se nos acaba la visa Ya quedamos Sin papeles Ya somos ilegales Y que va a sacar Otros cinco meses O seis meses Se los dan ¿Y qué onda? De ahí ya no sigue Estamos Está mal Pero muchos Así andamos Que creemos Que más adelante Que más adelante El tiempo apremia La cosa se acaba Y seguimos Y seguimos Por eso dice Miren señores El tiempo de la muerte Si usted está seguro De que al morir Va al cielo Pues muérase ya Como decía Aquel anuncio De una funeraria Hace muchos años Me quiero morir Pero que me entierre Y barra Así decía Hace muchos años Porque quería Pero que lo enterrara Y barra Entonces Esas cosas Se está terminando El tiempo Y aquí el Señor dice Mire Por eso es mejor Y aquí todo basa en eso El luto hace reflexionar Ya vamos a ver el otro Vamos a ver el otro El dos Ahí dice Mejor es ir a la casa del luto Que a la casa del banquete Porque aquello Es fin de todos los hombres Y el que vive Lo pondrá en su corazón Ahí Recuerde como cerramos anoche El diablo es el padre del afán Para que nos afanemos Y nos afanemos Y nos afanemos Para que usted no ponga atención A la salvación Y el padre Es El padre También El diablo es el padre De afligirnos De la afán No es de la diversión Perdón Afán y diversión El diablo quiere que usted Se dé reventón Todas las noches Chunguenga todo el tiempo Amase cada tres horas De todo El diablo quiere reestregón A cada momento Y sin embargo Era porque quiere que usted Se entretenga Y decíamos anoche Los centros De deporte Si alguna otra gente Viniera y nos estudiara Arqueológicamente Diría que nuestro Dios Es el deporte Porque son los edificios Más grandes que hay en el mundo Donde se concentra El montón de gente Yo creo que nosotros Adoramos al Dios Deporte Y para Para Parece que sí ¿Verdad? Porque todo el mundo Anda detrás del deporte Pero sin embargo Aquí dice Mejor es ir a la casa De luto ¿Para qué? Para que tomes escarmiento Tomes escarmiento Mire, es fácil Cuando vamos nosotros A los entierros Y de ponerle a decir A la gente Mire, todos vamos a estar aquí Todito vamos a estar aquí Ninguno se va a salvar Todos vamos a estar aquí En alguna forma En otra vamos a estar aquí Y usted Y la gente Se pone Y al rato dice Quienes quisieran Tener la seguridad De que al morir Se irían al cielo Y repita conmigo La oración Y nosotros La comenzamos a repetir Ahí en el cementerio Audiblemente Y se oía el murmullo De gente Y nosotros todavía Le decimos a los hermanos Usted también repite hermano Para que la demás gente También se anime Por eso dice Y cuando vamos a alentiar Mire, si el Señor Estaba en él Hace poco se murió Una vecina nuestra Que fue por muchísimos años En la colonia Miramonte Y nuestros hijos Se crearon juntitos Toby con el hijo de ella Pero Uñimugre Y le digo Y la señora salió Tomándose un café A su jardín Salió a tomarse el café La niña Solice Y entonces Y salió Y de repente Ahí estaba el jardinero Y no sé qué Le estaban indicaciones Y le dijo al jardinero Agarrame Que me puedo caer Agarrame Que me puedo caer Y el jardinero La tomó del brazo Y se desvaneció Se murió Reflexión Hay luto Hay una casa Con luto Hay una casa Con dolor Si vamos a ver Y todavía Yo consulté Con los amigos Y le digo a Toby Mira Doña Solice Y se murió No hombre Hablale a Ricardito Le digo yo Dale el pésame A tu amigo Ricardito Él es abogado Ya y todo Entonces Hablale a Ricardito Y yo fui compañero Y yo fui compañero De su papá En el liceo salvadoreño El papá de Ricardito Entonces Estamos bastante relacionados Entonces Viene y le digo Agarrale Ay Cómo murió Cómo murió Ahí está Y qué estaba haciendo Ahí está Y qué Tomando un café Ahí está Y ahí nomás Quedó Ahí está Híjole Yo me puse a pensar Cuántas veces Ahí está la reflexión Hoy oí a cantar De pared a pared Cuando la iglesia Se inició A la par De la casa de ella Cuántas veces No fueron mi familia A decirle Ni a Soli ¿Por qué no viene? Porque Las señoras se ponían A tomar café Todas las tardes Eh vamos El domingo De la mañana Ahí en la casa Hay una reunioncita Nunca Vale la pena Por eso dice Mejor es ir Ahí en la ¿Por qué? Porque ahora usted Está oyendo Lo que pasó En una casa Donde hubo luto Y esto fue hace ocho días Y hubo luto Y si usted se está enterando Y por eso dice Mejor es ir a la casa De luto Porque estaba tomando Un café Una señora Muy tranquila Muy educada Nombre Nada de contenciosa Nada Nombre Una gran vecina Por años Hombre Los hipotes Jugaban ahí Jugaban acá Jugaban Sin problemas Y se murió Pero ahora Miren la otra casa Dice Que a la casa De banquete ¿Por qué? Ahí está el diablo Otra vez Al diablo No le gusta el luto Al diablo No le gustan los entierros Al diablo No le gustan las 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 carrozas Fúnebres Al diablo No le gustan Las coronas De ciprés El diablo Detesta El ciprés El olor a ciprés Lo detesta Porque le espanta La clientela Cuando usted huele A ciprés Ya siente Que lo están llevando Ya siente Que ya le están Zafando Las chanclas Para afuera Por eso dice Mira este ya huele A ciprés Que quiere decir Se está muriendo Este ya está Más para allá Que para acá El diablo No le gusta eso El diablo Es el padre De la diversión No me confunda Con el gozo Ese es El Espíritu Santo Pero con la diversión Allá en el Mahahual Con aquellos Cumbos Que les ha agarrado Chinquete 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 Y toda la mara Y el diablo Dice Si los tengo Si los tengo Si los tengo Otra cervecita No se me vaya a pasar Porque allá adelante Está el El que está Haciendo la soplada Ya El de la trompeta Dicen los motoristas Ahí está el de la trompeta Dicen Ya Así que no te vas a poner A trompetear Que vas a quedar ahí Entonces el diablo Dice No, 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 no No se pase No, el diablo No quiere Ah, el diablo Quiere que yo me emborrache Y choque No, no El diablo Quiere que usted Se olvide Que ya es hora De subir De la libertad Para venir al culto Nada más Para que no vaya A aceptar a Cristo Si su negocio No es Hacerlo pedazos A usted Es más El diablo Muchas veces Es, es, es Es amante De los buenos Romances El diablo Le fascinan Esos agarrones Donde usted no puede Ni respirar Después de las diez De la noche Ah, pero Nos vemos mañana Me llamaste al llegar A la casa Ya está apelando Te va a dejar el puto Te va a dejar Apurate andando Y el diablo Y el diablo dice Si me gusta Es que a mí me gusta Que se amen Dice el diablo Y solo tiene que Y solo tiene que encaprichar A uno de los dos Para que siga Mira, vamos al cine Descansemos Y el lunes nos toca Atrás Y vamos el domingo Si el diablo El diablo no lo quiere matar Lo quiere matar Cuando usted es inconverso Ahí se rapidito Quisiera darle Y Dios peleando con él Para darle a la gente Inconversa Más oportunidades Que no se lo va a llevar Más oportunidades Que no se lo va a llevar Más oportunidades Para que usted se salve Y por eso aquí El que escribe Eclesiastes Nos dice bien Que lo mejor es En la casa del luto Que en la casa del banquete Porque aquello Dice Es el fin de todos los hombres Híjole Se le acabó la vida A don fulano No hombre Que barbaridad Cuantos accidentes Ocurren En avionetas Antes ocurría mucho más En avionetas privadas Aquí en el país Ya que andaban ahí Que perdían la vida Y todo Y todo el mundo Se lamentaba Mira si yo estuve Con él en el estero Yo estuve con él En la barra Y ahí se levantó Y se fue Si yo Mira No estoy Con cerveza Mira si Dice el diablo No hombre No hablen de eso No hablen de eso Ya me lo eché Ya me lo eché No, él quiere que hablemos De fiestas Y por eso dice Mejor estar de luto Ahora mira el tres Este es muy bueno Mejor es el pesar Que la risa Ahí tenemos dos cosas El pesar El pesar Te hace reflexionar Le pasó algo a alguien Te puede pasar a ti El pesar El pesar Los padres que han perdido Cinco mil hijos Por nada En Irak No habían armas De destrucción No eran Aliados de Al Qaeda Nada Por gusto Cinco mil Norteamericanos Y aparece un señor Con el carro Enfrente Eso no le gusta Al diablo Y se bajan Dos oficiales Bien elegantes Y se van a la casa Señora Fulana Su esposo No mi esposo Venimos de parte Del ejército De los Estados Unidos A decirle que su hijo Murió heroicamente Defendiendo los intereses De Jorge Matocho Y estábamos allá Y entonces Y él en plena batalla Se portó heroico Y lo mataron Y aquí le traemos La bandera De los Estados Unidos Sí, claro Y una medalla Y a la señora Comienza todo el mundo A pensar Y si hubiera ido A mi hijo Y a mi hijo Como me dijo Una señora El otro día Mire, le digo Miguelito Se llamaba Aquí estuvo en la iglesia Era chero mío Colega De entrarle con ganas Al alimento El Miguelito Siempre llegaba a comer Donde yo estaba Porque le entraba Macizo Y el Miguelito Ya en esta Y digo Mire Miguelito Ya se lo llevó El draft Se llama el draft Se lo llevó el ejército No, me dijo Fide que le mandaron El draft Y se presentó Pero lo rechazaron Mire que bendición ¿Y por qué lo rechazaron? Por sobrepeso ¿No? Al Miguelito Se la caló el bicho Lo salvó el hocico Entonces ¿Me entienden? Eso no lo salvó el hocico Y claro ¿Por qué? Porque le tiene miedo Y eso no le gusta El diablo No le gusta hablar De esas cosas No le gusta Que usted reflexione Lo que estamos reflexionando Que cuando salgamos De este culto Todos vamos a ser Hora y medio Más viejos Hora y medio Más viejos Y cada vez que pase Y mañana un día más Eso no le gusta Que hablemos Pero sin embargo Aquí ya desde los tiempos Hay unos mil y pico de años Antes de Jesucristo Nos está mandando Este mensaje El Señor Dice Por más mejor es el pesar Que la risa Claro la risa Te hace olvidar La risa Gua, gua, gua Por aquí Gua, gua, gua Por allá Y mira que chistoso Este maje Y no, no, no No le va Mire sabe hasta Lo que ha hecho el diablo Contar chistes En los velorios ¿No es cierto? A contar chistes En los velorios Y servir comida Y café Y trago ¿Para qué? Para que no estemos De luto Sino que de farra A él no le conviene De luto A él le conviene La farra A él le conviene Que chiviemos En el velorio A él le conviene Que nos agarremos A machetazos Como ahí en mi pueblo Y a la una de la mañana Plin, 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 plin Plin Y a darnos A machetados Para afuera Y hace el grande Esparpajo de gente Y ahí ve Que le han metido Hasta filazos Al cajón del muerto Y ahí ve Que le han metido Hasta filazos Una vez ahí En una hacienda Que llamaba San Francisco Se agarraron a balada Y no le atravesaron El cajón al muerto Y nadie lo quería abrir Probablemente Lo traspasaron Al maestro Pero de eso Eso le gusta Al diablo Eso sí Pero de llorar No Aquí estaría Mi hijo No le gusta ¿Dónde estará Mi hijo? Ay mi mamá Tan buena Tan buena Tan buena Que fue conmigo Eso no le gusta Eso no le gusta La reflexión Ay mi mamá Y que usted Este diciendo Eso es ¿Sabe que le cae mal Al diablo? Le cae mal Los héroes Cristianos En los entierros Yo fui al entierro De la esposa De uno de nuestros Diáconos Y el esposo Llegó De blanco Y las Tres hijas Una de blanco Y dos De rosadito Bien fino Y a mi me agradó Porque eso indicaba La cantidad Y la mujer Que fue una heroína ¿Verdad? En el evangelio Hombre Una hermana De añales Aquí en la iglesia Pero heroína ¿Verdad? La la Una Hay una casa Que era un matriarcado Pero no un matriarcado De mandar Sino que un matriarcado De traer su gente A la iglesia De hacer sus hijas Las tres profesionales Y en la iglesia La señora fuerte Con todo Y las niñas Cantando Y el hermano Muy serio Cantando Y el todo el mundo Eso no le gusta al diablo El diablo quiere Que usted haga El gran Desgarre Que hacen todos Los inconversos Cuando muere Al Si lo dejan Hablar al muerto Le dicen Porque no me pude Quedar Eso le gusta al diablo Donde la gente No sabe Ni para donde va Esa respuesta Diabólica Si usted muere No diría Nadie sabe Ese del diablo El si sabe El si sabe No si el infierno Aquí en la tierra Yes Dice el diablo Aquí es Aquí todo se paga Cierto Aquí todo Si el infierno Aquí está No hay más cosas Aquí todo se acaba Y después ya no vamos nada No volvemos polvo Así dice el diablo Así es Eso le fascina No quiere que tengamos La situación de Así como está escrito El hombre nace una vez Crece después del juicio ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio? El juicio al morir Y no hay ningún juicio Solo una pregunta ¿Para qué lado va? ¿Para cuál de los dos lados se va? Si no hay nada Cuando usted se presenta Y eso es lo más lógico Que podemos usar de ilustración Usted se presenta Al counter Allá Al mostrador De la línea aérea En el aeropuerto Y usted llega Y le dice Su boleto No le tiene que decir Hay veces que le pongo ¿Para dónde va? Para ayudarle un poquito Pero no hace falta Su boleto ¿Cuánto va con usted? ¿Cómo no? Si los ángeles Si se mueve ¿Cómo no? ¿Está bien? ¿Cuántas piezas de equipa? Tiene boleto Tiene boleto Tiene boleto Y esta noche Usted debe de pensar En ese boleto Y se piensa bonito En el boleto En el entierro Se piensa bonito En el boleto Como murió Doña Soli Con su taza de café Viendo su jardín Se acabó Y le digo Y le digo Una persona Que estoy seguro Que en su ambiente religioso Todo el mundo dice Oh, ella está en el cielo Yo no me atrevo a opinar Porque somos muy conocidos Pero todo Es una gran persona Una gran persona A ella no le gusta Pero lo primero Que le van a preguntar A usted Es su boleto No le van a preguntar ¿Qué tipo de persona era? Porque allá En el cielo Cuando llegó el ladrón Y el asesino Que fue crucificado con Jesús No le preguntaron ¿A cuántos te has echado? ¿A cuántos te has palmado? ¿A cuántos te has enfriado? Le preguntaron Su boleto Y le digo Aquí está Él me dijo Que hoy me vería Con él En el paraíso Mira este Hombre ¿Cómo lo vas a detener? Si ya lo trae El señor agarrado Si este Murió con él Ahí Hombre ¿Cómo lo vas a detener? Mira Le digo Que tengo un problema ¿Lo mando para abajo? ¿O lo mando ya para el cielo? ¿Por qué? Porque este cuando murió Antes o después de la cruz Y es un problema Si murió antes de la muerte de Jesús Tiene que ir Allá donde están todos los salvos Allá abajo Y resucitar con él El tercer día Pero si murió después de la muerte de Jesús Entonces Tenía que irse ya directo al cielo Ausentes en el cuerpo presente al señor Pero ese es todo el problema que tenían El muchacho tenía boleto Pero pero y ese es el juicio Su boleto Y se piensa en el boleto Solamente de luto Donde hay dolor Donde hay una guerra Entienden ahora Por qué Dios permite Sitaciones como la que está pasando allá en En Palestina No es justificada No, 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 no No estoy hablando de eso Estoy hablando del dolor Y ayer decíamos Si el señor Y tú eres creyente Y estás pasando por el fuego Él quiere más de ti Y quiere darte más Pero si tú eres inconverso Y estás pasando por el fuego Y solo eres dificultades El señor te está dando la oportunidad Y si hay luto en tu casa No hay mejor situación Según De acuerdo a este capítulo 7 No hay mejor situación Que un muerto Un muerto Eso nos hace pensar a todos Mira y vos para donde vas a ir Y vos para donde vas a ir Y vos estás seguro de ir Estás seguro que te vas Estás seguro que llegas Veamos Por eso dice Mejor es el pesar Que la risa Ahora fíjese bien Lo que estamos hablando En la segunda parte del 3 Porque con la tristeza del rostro Se enmendará el corazón Ahora sí El día que te toque La tristeza del rostro Se enmendará el corazón El día que te toque ¿Estás listo? Estás listo Este año lo hemos dedicado Al año de la esperanza El año de la salvación El año de la esperanza ¿Por qué? Porque el tiempo apremia La situación se está poniendo Difícil Pero difícil de parte de Dios Para que nosotros podamos Recurrir solamente a Él Ya esto no lo arregla nadie Si no lo pudo arreglar El presidente de la nación Más poderosa del mundo Ni mucho menos Tampoco el señor presidente electo Pues no tampoco No llega con los pies Bien, bien, bien bonito Para venir a arreglar todo Está recibiendo un país Con un déficit fiscal De creo que son No sé cuántos Billiones de dólares De déficit fiscal O sea que no tiene dinero Está en rojo Todo el país Cuando salió el presidente Clinton Dejó 465 mil millones de dólares En positivo Este lo deja en negativo Cuatro veces ese valor Cuatro veces ese valor Se cree que lo va a arreglar Si no hay un país del mundo Que tenga todo ese pisto Y para colmo Todos los países del mundo Están tronando ¿Quién le va a ayudar? Echarse una guerrita A estas alturas Sin dinero Es como que usted quiera Ir a pelear contra las maras Con un cortabuñas No tiene Entonces aquí es donde Dios dice Ya te hice pensar Te he dado 500 muertos en Irak Eran todos cristianos Nuestros soldados que estuvieron allá Los batallones que estuvieron Todos Tenían capellán cristiano Todos Y muchos de los capellanes Eran de nuestra iglesia Y allí se convirtieron Muchos jefes Y muchas personas Porque veían la situación De cerca La muerte De cerca Si usted va a dejar comida Y de repente sale su Su, su, su Su, su Su homer Echó pedazos en el aire Si usted va a dejar comida Lo mandan a patrullar Para ver si está encendida Las luces del campamento Y de repente Cae el roquetazo Ahí De repente Cae el roquetazo Ahora sin embargo Aquí tienen el cuatro El corazón El corazón de los sabios Está en la casa de luto Más el corazón De los insensatos En la casa En que hay alegría A muchos de nosotros No nos gusta ir a entierros Yo no le digo Que está bien Y que está mal Pero habla del corazón No queremos No queremos discernir Que pasó Yo siempre persigo Los accidentes Hasta el momento Que pasen Ahora con mi mente Mire que iba Para Comalapa Un señor Y de rey Iba con su familia Y iba corriendo Porque el avión Lo iba a dejar Y de repente Que se estrelló Y el picap Y volaron Yo siempre digo Faltando cinco segundos Para morir ¿Qué pensó? Faltando tres Antes del impacto ¿Qué pensó? ¿Sabe qué pensó? Que nunca iba a ocurrir Que le era muy ducho Al volante Que sus llantas Estaban recién puestas Que le habían costado Doscientos Trescientos Dólares El juego Y que Estaban muy por sobre Todas las cosas Sus llantas Y que no Eso no podía pasar Porque todos salimos A la calle Pensando En lo que le está pasando A la gente Pero nunca pensamos En lo que nos puede pasar A nosotros Todos hablamos De mortuorias Todos hablamos De muertes Todos hablamos De esto Pero usted nunca Se ha tomado Una foto ¿Cómo se vería Usted Y eso? Póngase ante un espejo Levante la cabeza Y trate de verse La papada Así es Como lo van a ver No crean Que lo van a ver ¿Me entienden? Eso no existe Sino que lo van a poner Bien bonito Y la gente Lo va a ver De allá Entonces hay que Rebajar la papada Y las señoras Que tienen así Barbita Por favor Afeítese Porque va a quedar Como que es Cabrita Montes Nadie piensa En su propia muerte Y sabe usted Que esa es una Gran treta De Satanás ¿Por qué no Piensamos nosotros En nuestra propia muerte? Porque creemos Que nunca vamos A morir Nunca creemos Que vamos a morir Y esta noche Hay que comenzar El año Buscando la oportunidad Que no se agoten Las oportunidades Que no se agoten La facilidad De la salvación El día Que Cristo Venga por su iglesia En el arrebatamiento De la iglesia Ese día Se va con Todos nosotros El Espíritu Santo Y se le acaba Todo lo que usted Tenía Ahí se acabó Todo Y dice ¿Quién es el que Detiene al anticristo? El Espíritu Santo Que está en vosotros Y tan pronto Haya sido quitado De en medio Sonará la trompeta Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Y los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir Al Señor En el aire Dele un buen aplauso Al Señor Gracias El predicador Ha terminado Su mensaje Es tiempo Es tiempo de que Recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias Doy al Padre Por enviar al Hijo A morir En mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido A la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados En Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón Escalón Para consejería Llámanos Al 2501 17 77 O para más Información Marca el 2501 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Amigos de Israel